Para que me comenten cuál fue su historia del desamor. ¿Quién lloró amar por una persona? Rostra, se viene la historia. Le hago la nota, tenemos tiempo para decirlo ya. ¿Rápido? Un minuto. A ver, vente Graciela, un minuto. A ver, escuchemos la chisma. ¿Cuál fue tu decepción? Mi decepción fue horrible. Yo tuve un novio, pero ya años. ¿De dónde era? ¿De aquí o de allá? No le voy a decir al final de dónde era. Ya no importa, entonces cuéntale la chisma. Una vez yo me puse a tomar con una amiga y me emborraché y lo fue a buscar a las 3 de la mañana a la casa de la mamá. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Y le puse un cartel con una amiga y le digo, infeliz, te amo. Esta historia continúa ratito porque te gusta la chisma. Chao. Gracias, Fragata. Infeliz, te amo. ¡Túi! 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 ¡Túi!